¡Suscríbete al canal! 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 Dios les bendiga mucho si les dejamos saber a los hermanos que están conectados a través del internet que si en algún momento dado ven que la transmisión deja, o sea ya no se corta no está, que se queden unos segunditos a lo que se vuelve a conectar es que estamos teniendo unos problemas en el área con el internet ya eso se trabajó ya eso se reportó y esperamos que en los próximos días se pueda solucionar el problema pero nada, estamos aquí en esta noche vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor te damos gracias por tu fidelidad te damos gracias porque tú eres bueno porque tú eres fiel porque podemos Señor contar contigo confiados Señor en que tú en que tú nos amas en que nunca nos dejas en que cada paso que damos Señor tú lo diriges podemos confiar, tenemos la certeza la seguridad de nuestro corazón de que tú estás y de que tú tienes total control de nuestra vida nada pasa desapercibido delante de tus ojos y todo ayuda bien a los que te aman aquellos que hemos sido llamados conforme a tu propósito en el nombre de Jesús permite que en esta noche lo que has impartido o impartirás a nuestra vida continúe Señor fluyendo nuestro corazón está preparado nuestro corazón está preparado y nuestra mente alerta para recibir lo que tienes para nosotros hoy declaramos que a la medida que estamos aquí tú a la distancia estás con los nuestros tú bendices aún las cosas que has confiado en nuestra mano bajo tu cobertura en el nombre poderoso de Jesús amén, amén y amén amados yo deseo que seas prosperado que tengas salud que prospere tu alma en el nombre de Jesús ¿quién dijo amén? los que dijeron amén los recibieron y los veremos en el nombre de Jesús los que no dijeron nada eso es lo que pasa que a veces Dios viene y habla bendición y nosotros estamos como que perdidos en el espacio entonces si no la haces tú ya lo que voy a compartir contigo en esta noche surge de algo que en esta mañana en el tiempo de rompimiento el Señor puso en nuestro corazón y yo creo que pude leer el mensaje Yanara que pusiste ayer esta mañana no lo había leído lo leí ahorita y está muy acorde a lo que el Señor puso esta mañana en nuestro corazón es un mismo espíritu damos gloria al Señor por eso amén esta mañana mientras estábamos en el tiempo de rompimiento en el tiempo de oración nosotros siempre llegamos tempranito lo preparamos todo para beneficio de los hermanos que no pueden estar por alguna razón u otra y después que lo preparamos todo pues la pastora comienza con el tiempo de adoración y a lo que ella está adorando introduciendo este tiempo verdad de oración de rompimiento y de consagración y santidad delante del Señor pues yo estoy postradito en alguna esquinita llorando en algunas ocasiones vengo un poquito cansadito verdad pero ahí estamos en el nombre de Jesús aquí el Señor viene y hace de las suyas cuando de repente sientes la presencia de Dios y eso es como una inyección verdad de fuerza y esta mañana estaba orando y mientras la pastora introducía pude sentir en mi corazón que el Señor lo que hablamos el pasado domingo de igual manera referente al rostro de Dios y a la presencia de Dios tenía mucho que ver con este mire iglesia hay tantas cosas que el Señor viene hablando que el Señor viene derramando sobre su pueblo sobre su iglesia y yo puedo ver que hay urgencia de Dios y constantemente no es que Dios habló una cosa ayer antiel el mes pasado ya eso se sonó Dios viene y te imparte para que usted haga suyo esa palabra para que usted la crea pero Él sigue verdad Él sigue impartiendo nuestra vida y esta mañana pude sentir algo sumamente importante y el Señor me hablaba sobre su rostro sobre su rostro pero en esta ocasión lo canalizó con lo que la palabra del Señor dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús autor y consumador de nuestra fe y el Señor hablaba a mi corazón referente a la autoridad que la iglesia posee y fue algo muy muy gráfico porque a la medida que Él iba hablando usted sabe con unas estampas humanas para que uno pueda entender el mensaje divino que Él quiere traernos al momento mientras estaba orando Él me hablaba de su rostro y Él me decía mira mi pueblo una de las estrategias que tiene en el enemigo es distraer a mi pueblo lo sabemos el enemigo está en este último tiempo tratando de distraer a la iglesia con muchas cosas inclusive aún a través del entretenimiento valga la redundancia pero una de las cosas que el enemigo utiliza mucho es mantener los ojos de la iglesia enfocados más en el diablo el Señor lo reprenda o sea más en Él que en el mismo Dios ¿a qué me refiero? el Señor traía mi corazón y me decía nosotros como iglesia no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo como dice la palabra nosotros como iglesia tenemos en el nombre de Jesús la autoridad para echar fuera y más adelante lo vamos a estudiar un poquito más tenemos autoridad en su nombre ¿verdad? cuando fuera algo que ya yo eché fuera yo platicaba con la pastora esta mañana y yo decía sí mira en el aspecto de la liberación si hay momentos en donde la liberación pues toma tiempo y uno tiene que estar ahí constantemente orando y batallando en el nombre de Jesús y eso lo entendemos pero en el plano personal como iglesia como hijos e hijas del Señor habrán situaciones y momentos que se presenten en nuestra vida en donde nosotros vamos a tener que asumir posición y en el nombre de Jesús con la autoridad delegada echar fuera cancelar anular todo plan del enemigo y sobre todas las cosas utilizando la palabra de Dios amén pero yo no puedo seguir batallando y el Señor me mostraba esto aquí es donde yo te digo que es muy gráfico el Señor porque yo le de esta mañana yo compartía con los hermanos que estaban aquí presentes que Moisés hablaba cara a cara obviamente estudiamos y aprendimos el domingo que cuando la Biblia habla del rostro del Señor habla de la presencia de Dios no era que literal Moisés veía la Biblia dice que el que veía a Dios moría lo que decía es que Moisés literalmente entraba en la mismísima presencia de Dios y ahí hermano recibía verdad pero yo podía el Señor me mostraba en una estampa que es como cuando tú quieres captar la atención a una persona por ejemplo tú estás hablándole a una persona yo le estoy hablando a la pastora y la pastora está como que enfocada en otras cosas y es como si el Señor estuviera como que buscando el rostro buscando tu mirada para que tú le prestes atención así era que él me mostraba esto la iglesia está muy distraída el enemigo se ha encargado de distraer a la iglesia con batallas con situaciones que se presentan pero déjame decirte algo no todo es una batalla hay cosas que Dios permite en esta vida con un propósito aprendimos que hay disciplina del Señor ¿verdad? y que te quiero decir con esto que usted y yo como iglesia no podemos estar viendo al diablo en todos lados no podemos porque el enemigo nos va a distraer y va a captar nuestra atención y esto es algo que yo vengo experimentando de años si mira hay situaciones en donde sabemos que es espiritual que es el enemigo claro pero hay otras situaciones en donde yo no puedo enfocarme en el hecho de que no hermano porque eso es lo que el enemigo quiere que nos enfoquemos en él para que desviemos nuestra mirada de quien de Jesús autor y consumador de nuestra fe y yo me he encontrado con experiencias en donde personas se me acercan no es que eso cuidado con esto cuidado con aquello tienen una obsesión literalmente con el enemigo que no lo sueltan y tú no fuiste llamado a tener al enemigo constantemente en tu mente tú fuiste llamado y llamada para enfocarte en la meta para perseverar puesto los ojos en Jesús autor y consumador de nuestra fe escuche bien y a partir de esto pues el Señor hablaba sobre la autoridad la llave de la autoridad nosotros tenemos autoridad yo quiero que tú me acompañes a lo que dice la palabra del Señor en el evangelio de hay otro versículo que te voy a compartir más adelante que el Señor ministro esta mañana evangelio de Mateo capítulo 16 versículos del 18 al 19 Mateo 16 del 18 al 19 y la palabra del Señor dice de la siguiente manera y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos diga conmigo autoridad aquí quien habló esto fue el mismísimo Jesús él decía que las puertas del Hades no iban a prevalecer hay una versión que dice que no iban a tener la autoridad del infierno no iba a tener ventaja en contra de la iglesia de Cristo y dice y te daré las llaves conocemos la llave de David la adoración etcétera pero también se nos ha entregado una autoridad todo lo que ates en la tierra será atado en donde en los cielos todo lo que desates en la tierra será desatado en donde en los cielos usted sabe que esta expresión de Jesús tiene que ver con gobierno esto tiene que ver con el gobierno de Dios en nuestra vida porque porque cuando yo voy a buscar el original en el original lo que dice es que antes de que tú prohíbas algo en la tierra la palabra dice esta versión antes de que tú prohíbas algo en la tierra tú tienes que estar consciente que primeramente el tribunal del Señor en el cielo lo prohibió y antes de que tú permitas algo en la tierra tú tienes que estar consciente de que eso que estás permitiendo fue decretado en el reino de los cielos o sea que tiene que haber una conexión esto no es aquí declarar por declarar a lo loco yo tengo que estar consciente de lo que el cielo ha hablado y si hay si hay palabra de Dios si hay promesa de Dios que se nos ha sido delegada y dejada cual es la Biblia la palabra del Señor entonces yo tengo que partir del hecho de que la palabra de Dios es la verdad no es simplemente decir yo creo en el Señor hermano no es simplemente decir no es entender que usted y yo tenemos autoridad en el nombre poderoso de Jesús cual es el problema esta mañana también mientras iba de camino a mi casa el Señor me llevó a Isaías 30 Isaías 30 versículo 15 Isaías 30 versículo 15 y vamos a leer del 15 al 16 pero te lo voy a leer primero en esta versión después lo voy a leer en la nueva traducción viviente mira lo que dice aquí porque así dijo Jehová el Señor el Santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza en quietud y en que en confianza será vuestra fortaleza y después dice y no quisisteis mira lo que dice el versículo 16 sino que ustedes dijeron por encima de lo que el cielo había hablado ustedes dijeron no antes huiremos en caballos por tanto vosotros que dice ahí huiréis sobre corceles veloces cabalgaremos por tanto serán veloces vuestros perseguidores esta versión en la nueva traducción viviente dice esto dice el Señor Soberano al Santo de Israel ustedes se salvarán solo si regresan a mí descansan en mí en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza pero no quisieron saber nada de esto no dijeron ustedes nuestra ayuda vendrá de Egipto y ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla sin embargo la única velocidad que verán será la de sus enemigos dándole casa y aquí hay algo importante cuidado con lo que tú declaras con tu boca porque el versículo 16 tú dijiste voy a huir y el Señor que dice pues entonces huirás y después dice sobre corceles vamos a cabalgar y el Señor te dice pues no hay problema pero los que van detrás de ti cabalgarán de igual manera pero serán veloces cuidado con lo que tú declaras con la boca porque cuando la Biblia me dice a mí que en seguridad y en confianza está mi fortaleza lo que me está me está hablando literalmente ahí habla de confianza mi mirada tiene que estar puesta en el Señor por eso te digo que yo tengo que estar conectado con lo que el cielo está hablando iglesia yo tengo autoridad delegada en el nombre poderoso de Jesús y comenzamos diciendo que el enemigo nos quiere distraer y nos desenfoca situaciones circunstancias y comenzamos a ver ah y a veces hasta nos obsesionamos y nos atribulamos este es el diablo y el Señor lo reprenda y que si va y sigue y sigue y dale que sigue y sigue y dale que sigue pero tú no tienes autoridad en el nombre de Jesús tú no abres tu boca en el nombre de Jesús te paras firme no has logrado entender que la palabra del Señor que el cielo ha decretado que las puertas del Hades no prevalecen en contra tuya iglesia el cielo lo ha decretado el infierno no tiene autoridad no tiene ventaja cuál es la situación que nos pasamos abriendo puertas y dándole legalidad al enemigo para que el enemigo pueda que entrar entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y esto es algo que en algún momento dado mire yo le voy a decir algo yo no nací en el evangelio pero si hay algo que yo he podido identificar en estos más de 23 años en el evangelio es que hay un grupo de hermanos que tienen una obsesión con el enemigo hablan más del enemigo que del mismo Dios y pasó algo y pasó lo otro y aquello y nuestra mirada puesta en el enemigo y cuando Jesús dice avanza descansa confía ¿verdad? de hecho cuando yo voy a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios esta epístola es muy interesante porque en los seis capítulos que tienen los primeros tres capítulos de la epístola a Efesios de la carta a Efesios nos habla de nuestra posición en Cristo escucha bien y los últimos tres capítulos nos habla de nuestro deber como cristiano entonces hay tres capítulos que son una presentación positiva de la posición del creyente y por ejemplo los primeros tres capítulos el tercer capítulo culmina de la siguiente manera en Efesios 3 del 20 al 21 culmina diciendo en Efesios 3 del 20 al 21 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén los últimos tres capítulos como te dije de la epístola a Efesios tratan de la vida del creyente hay que ser práctico ¿verdad? los primeros tres capítulos establecen nuestra posición legal delante de Dios y la segunda parte los últimos tres capítulos de nuestra condición o nuestro estado actual como iglesia nuestra vida cristiana ¿cuál es la situación? que hay muchos hermanos y en la fe que están haciendo las cosas al berrés primero se enfocan en lo práctico sin antes afirmarse realmente en Cristo hemos tenido experiencias de hermanos que han querido me acuerdo hace muchos años de una experiencia de un hermano que quiso ministrar a una persona que estaba un poquito empichonada ¿no? ¿y qué pasó? que por poco se lleva un buen jinquetazo un buen cantacito ¿por qué? Dios es un Dios de orden tenemos que estar firmes en el Señor hay un orden divino ¿verdad? es el método de Dios primero posición correcta entendemos quienes somos que poseemos en Cristo y el Señor nos pide que no solamente entendamos que poseemos y quienes somos en Cristo sino que verdaderamente que lo creamos yo tengo que creerlo en el nombre poderoso de Jesús yo tengo que creer que yo soy más que vencedor en Cristo yo tengo que creer que las puertas del infierno no prevalecen en contra mía yo soy la iglesia del Señor yo tengo que creer que todo lo que yo desate en la tierra será desatado en los cielos que todo lo que yo ate en la tierra será atado en los cielos porque no es por mis méritos sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario escucha bien iglesia hay que creerlo si tú no logras entender tu posición en el Señor no vas a poder ejecutar Dios tiene un orden primero tienes que aceptar tu posición en Cristo escucha bien si queremos si queremos cuidar nuestra vida espiritual cierto queremos ejecutar nuestras responsabilidades en la vida diaria claro que si pero primero antes que nada tú tienes que aceptar que tú eres un hijo de Dios y que cuando tú llegaste al Señor tú fuiste ubicado diga ubicado en Cristo tú fuiste ubicado en donde en Cristo amén esa es la clave entonces ahora yo la importancia de permanecer en la presencia de Dios ubicado en Cristo ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí la pregunta es en donde tú piensas que tú estás hoy ubicado tú realmente entiendes a plenitud que tú eres un hijo de Dios que tú eres una hija del Señor tú has logrado creer de verdad de verdad de verdad ciertamente que tú eres la iglesia que tú eres el cuerpo de Cristo realmente tú has entendido esto o simplemente es un mero conocimiento superficial que yo pues inclusive cuando yo no conocía al Señor yo sabía de Dios pero hoy estando en el Señor en donde estás ubicado esto es importante para poder ejecutar autoridad en el nombre poderoso de Jesús nuestra posición ahora yo entiendo cuando el Padre habla del rostro habla de presencia y el pasado domingo estábamos hablando que cuando anhelamos manifestación de gloria en fe eso te va a demandar que tú creas pero la presencia va a demandar de ti que arrepentimiento o sea que yo tengo para poder entrar a la mismísima presencia del Señor yo tengo que estar a cuenta con papá y yo tengo que padre aquí estoy compartí esta mañana no te has dado cuenta que Moisés cuando usted estudia la palabra Moisés sabía lo que se iba a enfrentar más adelante él sabía el camino que restaba hacia la tierra prometida él conocía el desierto él sabía pero él le dijo al Señor Señor si tú no vas conmigo no me saques de aquí o sea yo necesito permanecer en ti yo necesito como permanecer en ti porque si tú estás conmigo levantarse en contra nuestra entonces eso es estar completamente ubicado ubicado en el nombre de Jesús no te has dado cuenta que cuando el enemigo se levanta él trata de afectar aún tus emociones a través de la experiencia que pudieras estar experimentando es un cúmulo de cosas que él comienza y quiere atacar en nuestra vida lo mental la mentalidad nuestra mente las emociones aún el cuerpo el físico hay cosas que son que surgen en nuestro cuerpo que son el resultado de una vida emocional completamente afectada que el enemigo es estratégico claro él va a identificar las debilidades si yo te pregunto hoy a ti cuál es tu mayor debilidad tú puedes a lo mejor ciertamente te va a llegar a la mente algo pero una vez a mí una persona me dijo tu mayor debilidad es aquella en la cual tú te sientes fortalecido porque por lo general cuando tú te sientes fortalecido en un área no la cuidas o sea que nosotros tenemos que estar constantemente aunque yo me sienta fortalecido en esta área continuar trabajando para que esa área permanezca que completamente fortalecida en el nombre de Jesús ahora escucha bien iglesia nosotros le pertenecemos al Señor aquel que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas fuimos trasladados un aplauso al Señor claro fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de quien del Señor el gobierno de Dios está sobre nuestra vida en donde estamos ubicados tienes que aceptar tu posición en el Señor es vital que creas con todo tu corazón esta revelación en el nombre de Jesús esto nos dará el poder para andar como es digno de la vocación con la que al fuiste llamado como se requiere en el nombre poderoso de Jesús amén entonces de esta manera es como Dios nos anima Jesús dijo en el mundo vas a tener aflicción él lo dijo pero él dijo confía porque yo he vencido al mundo vamos a tener aflicción claro pero confía porque yo he vencido al mundo mira esto de esta manera Dios siempre nos anima y nos ayuda primero él nos muestra lo que somos en Cristo él nos confiere estas declaraciones certeras a través de su palabra por su gracia y luego de esto lo único que nos dice es solamente tienes que creer entonces cuando tú crees tú comienzas a hablar lo que tú has creído porque de la abundancia del corazón habla la boca el Señor te dice yo te he conferido esto tú eres mi hijo mi espíritu da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios tú eres mi iglesia yo soy mayor escuche bien y después dice el Señor nos dice solamente tienes que creerlo porque cuando logras creer esta realidad comienzas a hablar completamente diferente no niegas la realidad pero sabes que por encima de esa realidad hay una verdad soberana la verdad de Dios en el nombre poderoso de Jesús iglesia y es ahí en donde el enemigo se aprovecha hermano hay que vivir esta realidad en nuestra vida el enemigo nos quiere hacer culpables hay momentos en donde nos quiere hacer sentir indignos te dice tú no eres digno de estar en la presencia mentira del diablo si hay arrepentimiento un corazón contristo y humillado Dios jamás desprecio escúchalo el enemigo es un mentiroso Dios es veraz por eso es que la palabra habla de santificarnos y consagrarnos en el nombre poderoso de Jesús amén a través de su palabra mira esto cuando yo voy a Efesios 1 3 hay un versículo favorito que cada cada rato lo citamos en Efesios 1 3 mira lo que dice la palabra bendito voy a leerlo acá bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en quien diga conmigo posición diga ubicación en donde tú estás hoy estamos en Cristo pero sabes que ya en Cristo el Señor nuestro Padre celestial te vio como crucificado resucitado y a la diestra como te ve el Padre él no dice que vas a ser sentado para el Padre ya tú estás sentado en lugares celestiales amén autoridad diga diga posición ahora mira aquí aquí se revela estamos nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en quien ubicado ubícate perfectamente ahora yo entiendo porque esta mañana yo podía ver en mi mente vuelvo y repito es como cuando mira y eso es lo que quiere el diablo que tú desvies tu mirada de Jesucristo y ahí está el Padre tratando de captar tu atención y dejando de saber hey hey yo estoy aquí le estás prestando mucha atención al vencido tú tienes autoridad a través de su palabra aquí hay una verdad profunda aquí se menciona la palabra bendito y bendijo que vienen de la misma palabra griega que es elogio es la palabra elogio o sea si vamos a hablarlo o a traducirlo de esta manera esa palabra elogio en Romanos 15 29 también se utiliza llegará con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo o sea habla del Evangelio todo comienza con el Evangelio de Jesús en nuestra vida en el nombre de Jesús verdad si vamos a utilizar esto lo que el Señor está diciendo en este versículo es bendecido sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien ha hablado bien o con suaves palabras concernientes a nosotros con toda buena articulación en los lugares celestiales en Cristo Jesús Dios nos elogia nos bendice escucha bien mientras que el diablo te quiere hacer una realidad una mentira el Padre te está elogiando te está bendiciendo y yo aprendí algo nadie puede maldecir lo que fue bendito primero quien habló primero sobre tu vida Dios amén quienes somos en el Señor me entiendes Dios habla bien de ti Dios habla bien de mi Dios habla bien de su iglesia lo primero que tenemos que hacer es la naturaleza adámica tiene que morir me entiendes esta vieja criatura tiene que ser crucificada con Cristo somos nuevas criaturas en el Señor tienes que declarar constantemente no me he desviado el tema si no entiendes tu posición no vas a poder ejecutar autoridad primeramente tienes que declarar constantemente que tú eres una nueva criatura en Cristo que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas que nuevas tú tienes que declarar que ya nosotros resucitamos con Cristo y reinamos en los lugares celestiales Efesios 2.6 Efesios 2.6 escucha bien Efesios 2.6 Aleluya Efesios 2 capítulo 6 y juntamente con Él nos resucitó y así mismo como el Padre te ve como un resucitado Él nos dice y juntamente con Él nos resucitará y así mismo nos hará sentar eso es lo que dice ahí nos dice y juntamente con Él nos resucitó espérate esto es espiritual si no te ubicas espiritualmente no vas a poder comprenderlo solamente los espirituales van a poder entender que cuando Juan en el antes de escribir revelaciones en la isla de Pasmos un espiritual va a poder entender sin ninguna duda y sin ninguna pregunta al respecto va a poder entender que cuando Juan tuvo la revelación del trono de Dios en donde estaban todas las naciones reunidas adorando con tirulas blancas y con ramas en sus manos un espiritual va a poder entender que Juan vio el futuro y que tú estabas ahí ¿qué vio Juan? las cosas que habían de qué? de acontecer y él vio el trono y delante del trono vio multitudes de toda lengua de toda nación que cantaban un cántico nuevo y adoraban al rey yo te pregunto si él vio el futuro y a él se le reveló lo que iba a acontecer tú no estabas ahí solamente un espiritual va a poder comprender esto para Dios no hay nada imposible yo no puedo limitar a Dios yo no puedo limitar a Dios hermano entonces por eso es que ya Dios te ve a ti como reinando en Cristo amén y de esta manera él nos anima y nos ayuda él nos da su palabra y nos llama para que la creamos y la pongamos en práctica esta es la clave no es solamente creer la palabra es ponerla como en práctica hablamos el domingo entre la diferencia verdad de presencia y gloria que el Señor le dijo a Marta no te he dicho que si crees verás mi que mi gloria él nos da su buena palabra nos pide que creamos con todo el corazón y que actuemos en conformidad a la misma porque porque la palabra de Dios tiene poder si creemos la palabra de Dios sinceramente él nos otorgará poder para actuar de acuerdo a ella él activa en mí tanto el querer como el hacer conforme a su perfecta voluntad en su palabra hay vida y tiene poder para que para hacer que las cosas sean creadas y vengan a ser pero entonces ahorita te dije la importancia de hablar en conformidad con lo que el cielo viene hablando a nuestra vida en el nombre de Jesús por eso es que el Señor sabe que si recibimos si creemos su palabra su palabra será vista en formas visibles o se manifestará en forma visible en nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús y aquí es donde dice Sara nuestra unión con Cristo es sumamente importante por eso Jesús decía apartados o alejados de mí nada podréis hacer amén en Cristo damos fruto diga conmigo posición legal es nuestra posición legal delante de Dios en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor somos justificados se nos otorga aquí es donde está porque el hijo tiene autoridad porque cuando tú aceptas a Jesús a ti se te otorga una posición judicial es algo legal tú conoces esto cuando tú adoptaste a a Nisha tú tuviste que llevar algunos procesos legales muchos y dentro de esa experiencia legal que tuviste que tramitar junto a Guillermo tuviste que firmar y bueno eso fue un montón de cosas y declarar pero ya cumpliendo con todos los requisitos ya tú tienes una autoridad legal que se te fue dada entonces cuando nosotros llegamos al Señor y somos adoptados completamente por el Señor ahora utilizando el ejemplo de nuestra hermanita Nisha ella reconoce a sus padres ¿verdad? ilegalmente es así nadie puede decir lo contrario porque hay un documento legal que lo certifica y el certificado de nacimiento se me dio bajo el apellido ¿qué? nuevo con todos los derechos o sea que cuando usted y yo llegamos al Señor se nos da una posición legal delante de un Dios santo amén entonces ahí es donde comienza a fluir en nosotros todo lo que el Padre ha hablado los propósitos de Dios ¿verdad? la autoridad que se nos ha sido delegada porque el Padre nos elogia cuando el nos ve a nosotros ¿verdad? el ve en nosotros esa divina unión ese privilegio legal simplemente por el hecho de estar nosotros en Cristo por eso Jesús decía las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia esto es importante que lo tengamos presente hacemos morir la naturaleza adámica ya está muerta dice ¿verdad? en el nombre de Jesús primera de Corintios 6 17 dice porque pero el que se une al Señor un espíritu es con Él Gálatas dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí amén Juan 1 16 dice porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gas gracia primera de Juan 4 4 dice porque mayor es el que está en vosotros que el que está en donde en el mundo la importancia de conocer esto porque si el que está contigo es mayor el enemigo no puede ¿verdad? tenemos autoridad en Cristo nuestro Padre Celestial ha declarado que estamos en Cristo y todo lo que es dicho concerniente a nuestro Señor y Salvador es también dicho y concerniente a nosotros amén entonces cuando el Padre habla de su Hijo el Padre está hablando de su Iglesia porque Cristo es la cabeza y nosotros somos que el cuerpo entonces uno dice la palabra que Cristo tiene toda autoridad Mateo 28 18 tiene toda autoridad amén por consiguiente nosotros tenemos autoridad Mateo 28 18 aleluya toda potestad me es en el cielo y la tierra Lucas 10 19 Lucas 10 19 voy rapidito ahora con las lecturas Lucas 10 19 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo eres Señor he aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará he aquí os doy autoridad potestad autoridad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza o sea sobre toda habilidad para hacer daño que el enemigo posee tú tienes autoridad y nada dice que nada te dañará diga conmigo yo tengo autoridad tú tienes autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús la cabeza del enemigo fue aplastada fatalmente herida y pisoteada bajo la planta del pie de Cristo también dice la palabra del Señor en Romanos 16 20 y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies bajo vuestros que pies el enemigo ha sido legalmente puesto debajo de los pies de Cristo o sea que el enemigo está sujeto a la autoridad de Jesús Él ha sido por consiguiente de igual manera legalmente puesto bajo la planta de nuestros pies aleluya pues Jesús decía como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo Juan 17 18 entonces somos embajadores de Cristo y tenemos su autoridad para ir para hablar para ejecutar en su nombre cosas mayores que las que Él hizo nosotros haremos en su nombre Él nos ha dado un poder legal es decir la autoridad para obrar como representantes de quien de Jesucristo te voy a dar un ejemplo ¿cuántos están siguiendo las noticias de Venezuela? tú sabes que últimamente pues quieren meterse en la embajada de Argentina que se encuentra en Venezuela tú tienes que salir de Puerto Rico amado deja estar viendo este cosas de Puerto Rico nada más comienza a ver cosas que están sucediendo en el mundo para que puedas entender el tiempo que estamos viviendo porque nos compete si nos compete en Venezuela está la embajada de Argentina y hay varios países que se han pronunciado en contra de lo que se está pasando o de los resultados ¿verdad? que se han se han dicho que en Venezuela son los que son mentira ¿qué sucede? una embajada ¿a quién representa? ¿qué es una embajada? ¿representa qué? a la nación es como si es como si literalmente cuando tú entras a una embajada tú estás entrando a un territorio que le pertenece a esa nación aunque esté dentro de otra ¿qué sucede? que si logran hacer algo y entran de hecho en la embajada argentina hay varias personas que están siendo ¿cómo? ¿cómo qué? tienen asilo político y están siendo cuidadas si invaden la embajada eso es una afrenta en contra de la embajada de esa nación eso es una afrenta y eso puede ser hasta una declaración ¿de qué? de guerra si usted y yo somos embajadores de Cristo aquí en la tierra nosotros tenemos una autoridad delegada por por la nación a la cual quien representamos y el que se mete contigo se mete con quien porque tú tienes una autoridad delegada por la nación que tú representas aunque tú estés en un territorio que no es el tuyo ajá exacto entrar a cualquier embajada porque tú crees que en estos países cuando hay en los países de oriente que hay cosas así fuertes por lo general los que son americanos buscan que correr rápido a la embajada de qué? de Estados Unidos porque una vez entran ahí se sienten como protegidos entonces todo trámite legal se hace a través de qué? de la embajada inclusive cuando sucedió algo en algún país como cuando pasó lo de la pandemia que usted sabe que varios puertorriqueños se quedaron en otros países trabados porque no podían viajar ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Puerto Rico? ¿contastó a quién? a la nación pero tenía un representante en esa nación y todo trámite legal lo hacía a través ¿verdad? de ese representante que había de Puerto Rico o el del Estado etcétera pero todo era legal porque se reconocía a esa persona mira no en tal nación se encuentra fulanito él fue el designado él es embajador y él tiene la autoridad delegada por este por el presidente por el rey para representarnos nosotros aquí en la tierra tenemos una autoridad delegada por parte de quién del Señor en el nombre poderoso de Jesús y si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? ¿sabes? somos embajadores de Cristo tenemos autoridad para ir para hablar él nos ha dado un poder legal es decir la autoridad para obrar como representantes de él con su autoridad predicamos el evangelio con su autoridad predicamos el evangelio colocamos nuestras manos sobre los enfermos y echamos fuera que demonios Jesús es el heredero de todas las cosas si nosotros somos coherederos con Cristo Romanos 8 17 nosotros compartimos los derechos de su trono aquí y ahora mismo y reinaremos con él en su reino que milenario pero Dios lo único que anhela es que cuidemos que creamos su palabra entonces cuando tú logras hacer esto esto va a transformar tu vida porque esto te va a conducir y te va a abrir la puerta a los recursos inagotables de Dios autoridad del Señor en nuestra vida ya es tiempo iglesia de dejar de tratar de justificar los fracasos ya es tiempo de convertir nuestras excusas en testimonios es tiempo de retener en nuestra vida la llave que se nos ha concedido de la autoridad en el nombre poderoso de Jesús es tiempo de creer de que es así en el nombre de Jesús es tiempo de creer que es así hermano y esto esto para esto tú tienes que tener fe tú tienes que tener fe en el nombre de Jesús tienes que tener fe tienes que creerlo amén y tienes que activarte la fe sin obras es que muerta tú tienes autoridad tú tienes autoridad y la autoridad que fue delegada a nuestra vida se nos dio verdad primeramente para avanzar yo creo que una persona que no ha logrado entender o sea la autoridad que posee o que constantemente está siendo distraída por el enemigo para que tú constantemente estés viendo demonios en donde no los hay y estés y que conste no estoy defendiendo al diablo él está vencido pero iglesia tenemos que ser claros en este punto tenemos que ser claros hay situaciones que se presentan en donde sí el enemigo tiene que ver hay un ataque o hay algo hay situaciones que Dios permite en nuestra vida con propósito ¿verdad? pero es importante que entendamos que individualmente lo que se presente usted y yo tenemos y poseemos una autoridad en Cristo Jesús una llave de autoridad todo lo que ates en la tierra será atado en donde en los cielos y todo lo que desates en la tierra es el gobierno del Señor Jesús te dije compartí hace varios domingos atrás que Jesús decía cuando hablamos de la casa vacía de aquel demonio que se va y encuentra la casa ordenada y busca siete peores ¿verdad? demonios peores que él Jesús dijo si yo por el dedo de Dios en otro evangelio dice si yo por el Espíritu Santo de Dios hecho fuera el demonio entonces eso significa que el Reino del Señor ya que ha sido establecido ha llegado o sea el gobierno de Dios ¿cuál es el Templo del Espíritu Santo? ¿cuál es el Templo del Espíritu Santo? nosotros o sea que donde quiera que tú vas tú tienes la autoridad del Señor en el nombre de Jesús es tiempo de levantarnos iglesia y seguir hacia adelante enfocados no es tiempo de distraernos si mira habrá momentos en donde tú te vas a levantar con la autoridad que el Señor te dio y vas a echar fuera vas a cancelar y anular todo plan del enemigo en el nombre de Jesús y te vas a levantar y vas a seguir hacia adelante esta mañana compartía que David ¿en dónde tenía puesta su mirada? ¿en Goliat? no David no veía al gigante al único gigante que David tenía en mente a quien era a Jehová de los ejércitos por eso es que David no perdió el tiempo con Goliat eso es lo que el enemigo quiere intimidarnos David no perdió el tiempo Josué y Caleb ¿en dónde tenían puesta su mirada? ¿en los gigantes de la tierra que ellos fueron a espiar? no ellos tenían puesta su mirada en el Dios eterno en aquel que había dado la promesa por eso no temían no tenían miedo ellos sabían que ellos tenían una palabra y tenían la autoridad para vencer una persona que no logra entender esto no va a poder avanzar y no va a poder conquistar porque constantemente es como que estar peleando en la misma batalla en la misma batalla nombre de Jesús que conste ahorita hice un paréntesis en la liberación hay liberaciones que toman tiempo claro y ahí tú vas a estar ahí hay liberaciones que son en el momento hay liberaciones que son poco a poco pero en diversas situaciones que se nos presentan en nuestra vida hermanos no podemos estar constantemente ¿por qué? ¿por qué te digo esto? porque he visto hermanos que pasan una necesidad o tienen una situación y de repente ¡ay que el diablo está dando y el... no! estás siendo te estás dejando entretener eso es lo que el enemigo quiere para que no avances levántate en el nombre de Jesús cancela anula y sigue hacia adelante mayor es el que está en ti que el que está en el mundo tú tienes autoridad en el nombre de Jesús amén tienes autoridad en el infierno te conocen en el infierno te conocen pero tú tienes que seguir hacia adelante en la autoridad que el Señor te ha dado en el nombre de Jesús amén Janes Rivera dice tenemos la armadura de Dios Efesios 6 10 sí amén por eso en los primeros tres capítulos de Efesios se nos invita y se nos resalta y se nos recalca nuestra posición en Cristo ahora en los últimos tres capítulos de Efesios se nos habla de nuestra vida o sea como nosotros tenemos que poner en práctica lo que el Padre ha puesto en nuestra vida mira ponte la armadura de la fe habla de la oración habla de la fe habla de la salvación habla de la justicia cosas que ya posees a causa de tu posición en Cristo por eso primero tienes que entender tu posición para poder ejecutar ajá Carla amén tú tienes claro amén tienes que levantarte y declararlo en el nombre de Jesús que está hecho cuando Jesús llegaba a un lugar en donde había una persona endemoniada el demonio se manifestaba y lo primero que decía yo sé quién eres tú tú eres el hijo del Dios viviente que Jesús decía cállate la boca y sal de él Jesús no le prestaba mucha atención si ejecutaba autoridad en el nombre pero él iba directamente a qué hacer lo que el Padre le había dicho que hiciera cuál es la situación que nosotros estamos prestándole tanta atención al enemigo que estamos pasando por alto la asignación y lo que el Padre nos envió a hacer verdad y vuelvo y repito ejecuta autoridad echa afuera cancela anula pero levántate y siga hacia adelante con tu mirada puesta en Jesús autor y consumador de tu fe amén si estás pasando por alguna situación y de repente te diste cuenta por eso es que a veces yo lo digo por experiencia pasamos por situaciones que el enemigo trae a nuestra vida y estamos ahí y caemos y no avanzamos y todos los días con lo mismo y en el mismo lugar y el llantén y el lamento y todas estas cosas y seguimos con lo mismo y pasan las semanas con lo mismo cuando tú tienes una autoridad en el nombre de Jesús levántate en la autoridad que el Señor te ha dado cancela anula echa afuera pero levántate y sigue caminando en el nombre de Jesús siga hacia adelante siga hacia adelante el Señor está contigo como poderoso gigante ya el Señor nos dio la estrategia como habla aquí Janet ya Él nos ha dado la estrategia amén gloria a Dios posición legal autoridad lo dijo Jesús las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia ajá pastora creemos más las mentiras del diablo que lo que ya Dios dijo que nosotros poseíamos entonces mientras más abramos nuestros oídos a escuchar esas mentiras y los ruidos que se levantan menos vamos a escuchar la voz de Dios yo creo que nosotros no podemos permitir tomarnos el tiempo a a a estar escuchando esas voces porque si nos movemos en la autoridad que Dios nos ha dado toda autoridad acalla acalla toda voz toda autoridad acalla todo aquello que que quiere que quiere distraernos que quiere desenfocarnos entonces el enemigo es uno haciendo mucho ruido y entonces para que te enfoques en él para que te enfoques en lo que está operando en eso que no se acaba en eso que es eterno cuando de una vez por todas tú tienes la autoridad para callar su voz y moverte en la autoridad que Dios te ha dado y eso nos ha detenido por tanto tiempo por tanto tiempo es como un círculo vicioso y a veces no podemos salir porque estamos prestando la atención a una autoridad que no que no existe porque él es un derrotado y él es un vencido y nosotros vivimos y tenemos la autoridad por aquel que ha sido vencedor mira ahí estas hace varias semanas atrás el Señor trajo una palabra para en medio de una situación y esta palabra la ministra de una persona porque yo sé que esta palabra era para la persona y el Señor me llevó a lo que dice la palabra del Señor en Esclesiastes 5.8 Esclesiastes 5.8 y esta palabra se la ministra a la persona porque a veces nos estamos tan desenfocados Esclesiastes 5.8 mira lo que dice aquí si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia no te maravilles de ello porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos yo espero que la persona me esté viendo y que pueda recibir una vez más esta palabra Esclesiastes 5.8 si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia no te maravilles de ellos de ellos porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos tú conociendo esto tú no vas a caminar en autoridad en fe la situación se va a presentar no estoy diciendo ningún arma forjada contra ti prosperará se va a forjar pero no prospera pero tú tienes que entender la autoridad que posees en Cristo para cancelar deshacer sabes ese es tu privilegio entonces ponlo en operación ponlo en operación créelo ajá ahí da mamá amén claro amén y damos fe de eso damos fe de eso amén sí sí autoridad imagínate la autoridad de la iglesia cuando en como comunidad como congregación nos ponemos de acuerdo en algo imagínate por eso el enemigo tiembla por eso el enemigo siempre buscará la manera de acallarnos de traer circunstancias y situaciones externas para tratar de afectar nuestra vida pero ahí es donde nosotros tenemos que permanecer enfocados en el señor y en la autoridad que el señor nos ha dado permanecer y seguir hacia adelante y que el padre no tenga que estar tratando de buscar tu rostro diciéndote hey aquí estoy aquí estoy esto es tan poderoso y termino con esto que las naciones que más adelante el pueblo de israel tenía que tenía que enfrentar todavía israel no había llegado a su territorio y ya ellos habían escuchado de las maravillas que el dios de israel había hecho sobre ellos y ese simple hecho les hacía temer ya ese simple hecho les hacía temer imagínate nosotros no somos cualquier pueblo somos pueblo del señor somos la iglesia de cristo así que levántate en la autoridad que dios te ha dado en el nombre de jesús amén vamos a orar vamos a ponernos en pie aleluya en medio de la situación del problema que pudieras estar atravesando enfrentando levántate levántate en esta hora si hay situaciones como te dije que que el enemigo traerá para tratar de afectar nuestras emociones todas estas cosas pero levántate sacúdete como dice la palabra mira echando fuera todo peso de sobre ti y en el nombre de jesús asume postura en la autoridad que el señor te ha dado y siga hacia adelante siga hacia adelante en el nombre de jesús padre te damos gracias por esta noche que nos has permitido señor tener como hermanos en coinonía por la palabra que impartes a nuestra vida te doy gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel te doy gracias porque podemos confiar en ti señor tú nos has dado una autoridad gracias por la cobertura que traes a nuestra vida gracias padre amado por tu amor y por tu fidelidad tu palabra es la verdad gracias por tu palabra porque tu palabra es la verdad tu palabra es la verdad por eso es la importancia padre de entender de entender quiénes somos en ti entender y reconocer nuestra posición en Cristo porque cuando estamos posicionados en ti padre amado entendiendo lo que somos y lo que poseemos podemos ejecutar padre amado podemos ejecutar señor lo que tú nos envíes a hacer efectivamente nuestra ejecución va a ser una efectiva porque tenemos el conocimiento porque entendemos a plenitud señor lo que somos en ti por eso en esta hora yo te presento a tus hijos y a tus hijas te doy gracias por ellos yo sé que nos llevas de la mano y que cada día señor nos vas enseñando nos vas preparando padre amado en el nombre de Jesús mira los pequeños mira aquellos que apenas están padre amado asimilando esta realidad y comprendiendo la plenitud yo te pido señor que no solamente puedan adquirir el conocimiento como decía Pablo dale espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra pero que de igual manera ellos puedan experimentarlo que puedan vivirlo en el nombre de Jesús donde quiera que estén que ellos puedan aplicar autoridad en tu nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cancelamos y anulamos señor toda enfermedad declaro que todo cuerpo quebrantado por la enfermedad en esta hora señor comienza a experimentar en el nombre de Jesús la sanidad la sanidad que costó un alto precio yo hablo, declaro y de exacto sanidad sobre el cuerpo padre amado que fue quebrantado en el nombre de Jesús toda dolencia desaparece en el nombre de Jesús en esta hora tú comienzas a restaurar en esta hora todo cuerpo padre amado que fue lacerado por la enfermedad porque ya no está recuperación sobrenatural para la gloria de tu nombre así mismo padre amado tú traes la convicción y la certeza en nuestro corazón a nuestro corazón de que tú estás con nosotros simplemente nos invitas a confiar simplemente nos invitas a permanecer delante de ti cara a cara en tu presencia entendiendo que vas con nosotros amén, amén y amén dar un aplauso señor iglesia gracias 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 por ver el video.